Estos son los aspectos que considero más importantes a la hora de comprar una cámara de fotos Muy buenas Youtube, soy Javi y este canal es de iWay Music and Videos y por favor si aún no lo has hecho suscríbete a este canal En este vídeo voy a dirigirme a aquellas personas que están pensando en comprarse su primera cámara de fotos o que tienen intención de iniciarse en el mundo de la fotografía y vídeo y quieren ir un poco más allá de lo que tenemos todos que es la cámara de nuestro móvil porque pues quieren más calidad, les interesa mucho el tema de la fotografía y vídeo quieren hacer fotos con flashes externos y quieren meterse a grabar vídeo con una cierta calidad óptica mucho mejor de la que pueden conseguir con un teléfono móvil y demás Entonces hay varios aspectos a tener en cuenta pero yo os voy a mencionar solo los que yo considero que realmente son importantes El primero es el peso Porque no es lo mismo ir con una cámara de bolsillo o bueno llevar tu móvil que no pesa, literalmente no pesa nada que llevar una cámara pues que pese medio kilo o un kilo y tener que llevar los objetivos o pues eso ya es más aparatoso ¿no? Que eso es otra cosa importante, el tamaño porque hay cámaras que son bastante buenas o muy buenas, que tienen sensores muy grandes y ópticas decentes y son compactas ¿no? Entonces quiero decir, esto hay que tenerlo en cuenta Esos dos aspectos los podríamos relacionar, peso y tamaño El segundo aspecto a tener en cuenta es el precio porque claro, si te gastas 1500€ o 1200€, no sé cuánto cuesta el último iPhone de turno pues claro, pues el precio quizás no te vas a coger una cámara de 500€ o tal vez sí, depende de lo motivado que estés, pero quiero decir, no vas a conseguir ganar mucha calidad con una cámara de 500€ que con un teléfono muy bueno que tenga una cámara súper potente entonces quizás eso lo tienes que tener en cuenta ¿no? porque entonces ya empezarías a pensar en comprarte una cámara semiprofesional pues de unos 1500€, 2000€, lo que puedas encontrar ¿no? y esto es muy importante o mirar ya en el mercado de segunda mano El tercer aspecto para mí, muy importante, es para qué quieres utilizar esa cámara porque claro, ya teniendo en cuenta la franja de precios en las que nos vamos a meter vas a tener que tener una serie de consideraciones por ejemplo, no es lo mismo utilizar una óptica, un objetivo para hacer fotografía de paisaje que vas a necesitar probablemente un gran angular o hacer fotos de retratos en donde vas a necesitar ya pues un telefoto o una focal media para hacer fotos ya pues eso, a sujetos pues eso, marcarlo de alguna forma también puede ser que lo que quieras es hacer un canal de YouTube o quieras grabar vídeos y demás y entonces pues deberías valorar otras opciones sí que es cierto que si tienes intención de hacer mucho vídeo quizás te interese más cogerte una videocámara porque claro, al final la historia es que si vas a grabar vídeos muy largos las cámaras de fotos que aunque graban vídeo y tienen una super calidad y parece que es de cine en algunos casos y si eres un poco bueno pues vas a conseguir sacar un resultado muy bueno no son la mejor opción para grabar vídeo pero claro, la gente ahora, todo el mundo, está de moda utilizar las cámaras reflex para grabar vídeo y es muy raro que te compres una cámara de vídeo hay mucha gente que la siguen utilizando pero sí que es cierto que es como que ya no se lleva, ¿no? es como que prefieres tener una cámara iBriDub, o sea que una cámara de fotos que grabe vídeo y que vaya todo ahí sin más esto por comentarlo volviendo al tema esto nos llevaría al siguiente punto que es coger una cámara con objetivo fijo o objetivos intercambiables obviamente en mi opinión es mucho mejor tener una cámara con objetivos intercambiables a pesar de que a la larga sea mucho más caro y te suponga un coste grande que tener una cámara con objetivo fijo pero sí que es cierto que hay algunas opciones, especialmente de Fujifilm que utilizan cámaras pequeñitas, compactas, con objetivos fijos de muy alta calidad y que puedes conseguir unos resultados muy buenos pero otra vez iría enfocado al punto anterior no es lo mismo hacer fotos de callejeras, ¿no? que por ejemplo hacer fotos de retratos o pues de paisajes luego hay otro aspecto a mencionar obviamente que son las características técnicas tú no puedes hacer que una cámara que graba solo a 1080 de repente grabe a 4K o una cámara que graba a 4K que pase a grabar a 8K eso no lo puedes conseguir entonces eso es importante y hay que tenerlo en cuenta pero obviamente todos estos aspectos técnicos pues les va a describir mejor un vendedor o una persona que se dedique a eso no estamos aquí para hablar sobre aspectos técnicos entonces ese punto lo estoy emitiendo pero un aspecto que sí que me parece muy importante es la montura de la cámara que está relacionada con la marca de la cámara entonces, vale, ahí sí que tenemos que tener en cuenta que por ejemplo si utilizamos una cámara de la Sony va a tener la montura E y si utilizamos una cámara Canon va a tener la montura F, FM, FS, F, lo que sea o la RF este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, ¿no? porque claro, aunque hay adaptadores y tú puedes montar objetivos de Canon en cámara Sony pues si quieres cambiarte de una marca a otra estás un poco atado una vez que ya empiezas con una cámara y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al final los objetivos son lo más importante siempre que tengamos ópticas intercambiables ya os digo, obviamente si tienes una cámara que tiene el objetivo fijo o por ejemplo te coges una videocámara que sí que suelen venir con zooms las baratas o si te coges una videocámara no muy cara de las no profesionales que vienen con un objetivo fijo pues evidentemente pues eso ya no tienes nada que hacer, ¿no? pero una vez que ya entramos en una gama de precios un poco alta que es un poco lo que estamos comentando aquí pues evidentemente el hecho de que tengas ópticas intercambiables siempre viene bien y claro, esto hay que pagarlo porque volvemos al tema del precio, ¿no? los objetivos sí que son muy importantes de hecho es lo más importante la gente suele utilizar la frase esta que es un cliché, ¿no? de lo importante no es el fotógrafo sino el ojo del fotógrafo eso es toda mentira evidentemente si eres muy muy malo pues vas a hacer unas fotos de mierda pero tener un objetivo bueno marca la diferencia en muchas ocasiones porque vas a tener menos reflejos vas a tener menos flares que no sé cómo se dice en castellano el con las aberraciones cromáticas vas a tener menos aberraciones cromáticas vas a tener más calidad más nitidez en fin, una serie de cosas y hay objetivos que no son muy caros y son muy buenos pero a pesar de todo vas a tener que aprender a utilizarlos el último aspecto que yo consideraría es el tiempo que estás dispuesto a invertir para aprender a utilizar tu equipo y esto parece que es una tontería pero realmente es muy importante porque claro puedes tener una curva de aprendizaje muy suave ir poco a poco progresivamente aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo si ya tienes una cierta base unos conocimientos te interesan mucho la temática has leído, has mirado vídeos en YouTube o en otras plataformas has existido de cursos pero si no es así te va a costar un rato entonces para que tu cámara o tu futura cámara no esté chupando polvo aparcado en algún sitio y demás eso lo tienes que tener en cuenta que te va a costar un poco aprender a utilizar y en familiarizarte los conceptos porque otra vez insisto con esta idea si tienes intención de comprarte una cámara y luego no te vas a molestar en aprender a usarla y vas a hacer todo fotografía en automático y demás para eso es mejor que te quedes con el móvil vas a tener peor calidad si vas a tener peor calidad pero al final estás desperdiciando una cámara que necesita un uso mejor o que tú aprendas a utilizarla para hacer fotografías más bonitas esto es mi opinión yo estoy hablando solo de mi opinión pero bueno si queréis podéis dejarme un comentario ah pues yo pienso que no yo siempre hago en automático todo y todo lo que queráis y por último el tamaño del sensor esto es algo muy importante porque no es lo mismo comprarte una cámara que tenga un sensorcito nano una de estas compactas viejas que ya bueno no sé si la siguen vendiendo pero quiero decir con un sensor muy pequeño que tener o el móvil que esa es la principal diferencia entre tener una cámara así un poco más cara un poco mejor y tener un móvil es que el móvil pues tiene un sensor pues minúsculo y la cámara pues ya tiene un sensor un poco más grande pero dentro de los tamaños de sensor hay varios tipos de tamaños entonces lo importante es que las full frame que son más caras tienen el tamaño más grande que se corresponde al carrete de película por eso se llaman carrete de full frame o sea marco completo luego están las APS-C luego están las 3 cuartos y luego ya pues serían compactas o videocámaras baratas y demás y entonces cada vez van más pequeño más pequeño y en principio menos calidad y eso hay que tenerlo muy en cuenta también ese sería el último aspecto a tener en cuenta pero además de eso no solo es por el hecho del tamaño del sensor sino por la montura como estaba comentando antes que todo está relacionado entonces en principio Olympus y Panasonic hacían micro 4 tercios ahora Panasonic sí que tiene alguna full frame pero Olympus no sé si ha desaparecido creo que está en bancarrota no lo sé eso hay que tenerlo en cuenta Sony tiene full frame y APS-C Canon y Nikon también tienen full frame y APS-C y luego pues hay otras marcas ya de mamas más altas que pues en principio pues tendrán full frame o lo que sea y eso hay que tenerlo en cuenta y todo eso se paga el tamaño del sensor es importante y es más caro Fujifilm por ejemplo tiene medio formato y APS-C lo normal es que si te coges una Fujifilm vaya a tener APS-C si no ya te gastas mucho dinero y ya estamos hablando de precios altísimos entonces los objetivos también son más caros en cuanto te empiezas a coger de tamaños más grandes porque claro tienen que cubrir todo el fotograma y esto también es muy a tener en cuenta porque en cuanto pasas al full frame ya todo es mucho más caro entonces igual no encuentras objetivos baratos o los pocos que hay pues baratos me refiero a menos de mil euros o lo que sea eso se considera barato entonces pues ese tipo de cosas las tenéis que tener muy en cuenta espero que os haya gustado este vídeo en ese caso ya sabéis pulgar hacia arriba si no os ha gustado no pasa nada entonces hacia abajo y todos contentos pero suscribiros a este canal que me hace mucha falta a pesar de haber llegado a los mil suscriptores hace un par de meses nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao BAM